Todo convocado, ¿no es cierto?, por intermedio de la CGT, en la avenida Hernandaria y esquina de la cancha Alvear. Para ahí vamos a hacer la concentración y luego nos vamos a trasladar, que a las 10 y 30 horas tenemos la misa, ¿no es cierto?, pidiendo pan y trabajo que hoy es tan necesario. Lo que queremos es aquel que tenga trabajo que siga manteniéndolo y aquel que no tiene que pronto lo recupere y también confiar en Dios, ¿no es cierto?, y proclamar para que esto se solucione y pronto volvamos a tener un trabajo digno, una paz social y una justicia social que tanto nos hace falta a los argentinos. ¿Una especie de paro esto, Ariel, o simplemente ir a presenciar la misa? No, no, ir a presenciar la misa, convocamos a todos los desocupados, también a aquellos que están por ahí trabajando para que en esa hora puedan ir a la iglesia, ¿no es cierto?, es también un momento donde hay que reencontrarse también con Dios, empezar a rezar y que le den, que lo iluminen el Señor a nuestros diputados, presidentes, gobernadores, para que esto ocurra y que por pronto salgamos de todo esto. Muchas obras públicas paralizadas, es muy lamentable porque el trabajador es el que está sufriendo y hoy va a empezar a sufrir otro tipo de trabajador, ¿no es cierto?, aquel que tenga un trabajo genuino, que está cobrando bien, también con los impuestos que le están empezando a cobrar. Seguimos con los 10.000 trabajadores desocupados, tenemos 3.500 hoy en actividad, es muy lamentable y lo único que pedimos es trabajar, trabajo digno, justicia social y paz social para todos los argentinos.